Música Bienvenidos a nuestro programa institucional Todos Somos Itagüí, hoy desde un icónico barrio, el barrio El Rosario. Alcalde, bienvenido. Santiago, gracias. Aquí estamos en nuestro barrio, barrio El Rosario, conociendo sus historias, hablando de ciudad, hablando de lo que hemos hecho por nuestro territorio. Y aquí estamos, Santiago, dispuestos a presentarles un programa emotivo, un programa de seguridad y un programa de cómo estamos transformando nuestra ciudad. Vamos a mostrarles todo lo que hacemos día a día por esta gran ciudad. Música Hoy en nuestros titulares veremos, alcalde, una importante acción que emprendimos con Juan Pablo, un ex habitante de calle. Además, vamos a ver una invitación para todos nuestros padres, para las madres de la ciudad, que completen el esquema de vacunación para todos los niños de la ciudad. Vamos a ver la gran conmemoración del Día de la Mujer. Hablaremos de nuestro bastión, la seguridad, un mega operativo que realizamos contra la criminalidad. Y por último, vamos a ver la labor de los agentes de tránsito que ejercen día a día en esa frontera entre Medellín e Itagüí, ahí en La Limona. Santiago, y también vamos a dar otras notas sobre nuestra ciudad. Alcalde, en campaña prometimos que íbamos a hacer una labor directa en el sector de La Limona, y hoy es una realidad. Agentes de movilidad de Itagüí y de Medellín tienen una solución inicial para los habitantes. Estamos buscando estrategias para mejorar ese plan de movilidad. Hoy encontramos uno que es transitorio, que es una articulación entre las secretarias de movilidad de Medellín e Itagüí. Pero vamos a construir el puente. Esa es la realidad que le pedimos al alcalde de Medellín y a la directora de la área metropolitana. Construir ese puente para mejorar la movilidad de esta comuna. Yo quiero que veamos la nota. Vamos a ver la nota. Mejorar los tiempos de desplazamiento de los actores viales, reducir la congestión vehicular y aportar a la calidad de vida de los ciudadanos es uno de los propósitos más importantes de nuestra administración municipal. Por esto, a través de la Secretaría de Movilidad, gestionamos alianzas que permiten mejorar la movilidad en los puntos más críticos de nuestro territorio, como lo es la frontera entre Itagüí y San Antonio de Prado en el sector La Limona. Debido a las altas congestiones que constantemente presentamos tanto Itagüí como Medellín a la altura del barrio San Gabriel y el puente La Limona, hemos articulado esfuerzos tanto Medellín como Itagüí en pro de mejorar la movilidad constante en este sitio. Por eso, a través de diferentes estrategias, como presentar contraflujo por momentos e instantes de acuerdo a la movilidad, tratamos de garantizar una mejor constancia en la movilidad y la fluidez de este sector. De igual manera, estamos propendiendo tanto la jurisdicción de Medellín como Itagüí a futuro garantizar un intercambio vial que permita mejorar la movilidad en este territorio. 70, el último vehículo es el 068, es un bus de Prado. Con la presencia de los agentes de tránsito, la articulación interinstitucional y obras en favor de la ciudadanía, impactamos las vidas de los itagüiseños y los medellinenses, pues creemos firmemente que cuando los tiempos de desplazamiento se optimizan, se optimiza también la vida cotidiana. Hacemos equipo para trabajar por ti. Todos somos Itagüí. Alcalde, hace algunos días fuimos a mostrarle a la gente y a invitarla a que vacunen a sus niños, vacunas de 0 a 5 años. Y hoy tenemos nueve IPS que están disponibles. Invitemos a los ciudadanos a que lleven a sus niños. Hey, muchachos, ¿qué pasa pues? Activémonos. Llevemos a nuestros niños y nuestras niñas a la jornada de vacunación. Tiene que ser una jornada de vacunación multitudinaria. Son vacunas gratuitas. Aprovechemos y llevemos a la familia. Vamos a ver la nota, alcalde. Vamos a verla. Vamos a verla. Para todos los niños menores de 5 años, porque esa es la protección que los niños van a tener frente a enfermedades prevalentes de la infancia. Las vacunas son seguras y son indispensables para la adecuada protección de los niños durante esa primera etapa del desarrollo. Menores de un año deben tener un esquema de vacunación de primera, segunda y tercera dosis. Los de cinco años tienen otros refuerzos y a partir de los cinco años ya siguen los esquemas adicionales de vacunación para las niñas y los niños. Tenemos vacuna de PBH, que las niñas es de los 9 a los 17 años y los niños a partir de los 9 años. Luego sigue el esquema de vacunación para mujeres en edad fértil, que es para mujeres de 10 a 49 años y es para completar esquema de tétano. Para el adulto mayor tenemos las vacunas de COVID, que es a partir de los 3 años hasta la edad que desean vacunarse. Y para la influenza, que es a partir de los 60 años, de acuerdo al esquema de vacunación que nos emita el Ministerio de Salud. En el Hospital del Sur tuve todo mi proceso de vacunación desde el embarazo y en este momento también traigo mi bebé para las vacunas. Yo lo vacuno porque creo que es importante que esté protegido siempre. En Itagüí hay muchos puntos de atención. Sabemos que en el momento que vayamos a alguno de ellos vamos a recibir toda la atención necesaria. Hay profesionales que nos van a estar explicando y eso da mucha tranquilidad porque cuando aparecen esos síntomas entonces ya sabemos qué hacer y cómo tratarlos. Yo creo que es importante que todos los padres nos pongamos la mano en el corazón, nos informemos mucho, que tengamos claro cuáles son esas ventajas de vacunar a nuestros bebés, de cuáles son las ventajas para ellos y para toda la familia. En la ciudad contamos con nueve instituciones prestadoras de salud, IPS. Vacunar es un acto de amor y es gratis. Alcalde, nuestro bastión de la ciudad, lo que le ha permitido cambiar a Itagüí, la seguridad. Esta semana hicimos un operativo fuerte y usted fue y acompañó al CTI, a la Fiscalía y a toda la Fuerza Pública para hacer este megaoperativo contra la criminalidad. Contémosle a los ciudadanos cómo nos fue. Nos tuvimos unos resultados positivos. La seguridad es nuestro bastión, como le decía Santiago, pero más que la seguridad es la seguridad integral. La convivencia tiene que seguir siendo entre los sectores de paz y de tranquilidad. Diecisiete capturados, todos con medidas de aseguramiento. Quedaron faltando algunos y lo estamos buscando y lo vamos a capturar, porque en Itagüí no vamos a hacer un centímetro, no vamos a hacer un centímetro a la delincuencia. Esa ha sido nuestra línea clara ante la Fuerza Pública y lo estamos haciendo, Santiago, trabajando por la ciudad y en demás cosas. Lo operativo que hicimos en la semana pasada lo vamos a repetir cada ocho días, porque en esta ciudad nadie puede delinquir y el que delinca lo vamos a capturar. Alcalde, vamos a ver esa gran nota para los itagüiseños. Vamos a verla. Les habla Diego Torres, alcalde de Itagüí. Agradecerles por este operativo. Agradecerles porque la ciudad de Itagüí hoy va a tener un resultado frente a la seguridad. Nosotros como administración tenemos un compromiso y es que no vamos a ceder ningún centímetro de nuestro territorio a la delincuencia. Y con la ayuda de Dios vamos a ser eficientes y efectivos en los allanamientos y órdenes de captura. Vamos con toda y para adelante. Gracias. Seguimos aquí en el barrio Rosario, caminando, caminando nuestra ciudad con la gente. Aquí estamos con una de las familias que ayudaron a construir la iglesia María Auxiliadora. Y lo que tenemos que reconocer de nuestra identidad, gente pujante, berraca, chapa adelante, con energía, con solidaridad. Hoy el barrio Rosario es un barrio distinto, Santi. Ha cambiado totalmente la dinámica. Toda la dinámica del barrio es nueva, diferente, y eso es gracias a la labor que hacemos día a día de la alcaldía. Y es lo que tenemos que decirle a la gente, venga, la alcaldía es el medio para muchas cosas, pero tenemos que traer todo de la mano, con solidaridad, de forma conjunta. Aquí tenemos muchas personas para resaltar. Entre doña Margarita, que queremos contar su historia, una historia de vida aquí del Rosario, Santi. Alcalde, ¿y usted le tocó conocer la quebrada doña María cuando se podía bañar en ella? Ojalá, no soy tan viejito, hombre. Alcalde, a Margarita sí le tocó y nos va a contar esa historia. Vamos a ver la historia, aquí es del Rosario. Vamos a verla. Nos sentimos muy felices. Todo esto por aquí eran, pues, como le digo, cañabosales. Quedaba el Tejar de los Vélez, el Miranda, que allá también estaba el Zangón. Allá también teníamos la piedra, el charco, para ir a lavar y bañarnos. La banca, bueno, pues, todo esto práctico, todo esto eran cafetales. En casas habían, podíamos contar las casas que habían, habían por ahí seis o siete casas. El barrio antes fue un barrio de fronteras, pero, gloria a Dios, tenemos ya un barrio limpio. Puede uno andar tranquilo, puede uno tener sus puertas abiertas, puede uno, sí, la tranquilidad. Principalmente la tranquilidad y más para un adulto mayor. Conozcan el Rosario, queda muy cerca al parque. Estamos a menos de cinco minutos y espero tenerlos por acá. Manos a la obra y aquí estamos presentes. Hoy estamos hablando aquí de los guardabosques. Los guardabosques son esa figura que tenemos en la alcaldía para proteger las zonas verdes de Santiago y comunidad. Es una medida que nos tocó utilizar en este cambio climático. Tenemos que proteger los árboles, proteger el medio ambiente y que todos seamos responsables en su cuidado. Es una labor importante. Van al Pico del Manzanillo, cuidan todo ese DMI que nos permite tener agua, tener calidad de vida y tener un aire mejor para todos. Vamos a ver la nota. Vamos a verla. Desde sus inicios, Itagüí fue concebida como una ciudad industrial y muchos años pasaron sin que se pensara en el pulmón verde. Pero eso cambió y a hoy un grupo de héroes ambientales lo custodian. Son los guardabosques. Nosotros aquí dentro del municipio de Itagüí tenemos unos predios en conservación, los cuales nosotros periódicamente estamos yendo a hacer un control y vigilancia para mirar que todo esté en orden. Que no haya personas que estén captando el agua ilegalmente, que no estén haciendo construcciones ilegales, que no estén talando los árboles sin permiso. También hemos adelantado muchos procesos de erradicación de algunas especies de imágenes que tenemos dentro del municipio. Y también llevamos adelante un proyecto de cámaras de monitoreo de foro silvestre. Este es el equipo de guardabosques en el cual viene desarrollando control y vigilancia a predios públicos y privados que abastecen acueductos veredales. Con unas funciones muy específicas que es llevar sensibilización ambiental a las instituciones educativas para después hacer recorridos guiados y reconocimiento de territorio. También hacemos todo el tema de aprovechamiento forestal, concesión de agua, de vertimientos y de fortalecimiento con las cámaras de monitoreo. Los cuales hemos evidenciado celotes, tigrillos, hurones, tairas, mapaches cangrejeros, un sinfín de animales y flora silvestre. La cual nos representa que el municipio de Itagüí está bien conservado. Desde la Secretaría de Medio Ambiente se busca proteger y cuidar la fauna, la flora y todo el componente ambiental de este importante lugar de nuestro territorio. Desde la Secretaría de Medio Ambiente venimos apoyando el programa de guardabosques, que viene todo el tema del DME, que es el Distrito de Manejo Integrado, donde hacemos un seguimiento, control y vigilancia a la población, a nuestras especies nativas que tenemos en la zona. Con este grupo de profesionales hacemos el seguimiento, control y vigilancia a nuestro territorio, para que nos cuiden que no haya extracción de fauna silvestre, para que no haya extracción de material vegetal. Cuidando con ellos también que no hayan con actos de incendios en esta temporada seca. Sensibilizamos a nuestra comunidad en el tema arbóreo y en el todo el tema de alguna inquietud o dificultad que tienen dentro de este espacio. Los invitamos a toda la comunidad de Itagüí para que cuidemos nuestro pulmón verde, para que lo visitemos, para que nos apropiemos de ello. Visitas guiadas con nuestros guardabosques en la Secretaría de Medio Ambiente podemos coordinar para que la gente conozca esta belleza que tiene Itagüí. Cuidar nuestro medio ambiente y respirar un aire más limpio es compromiso de todos. ¡Los guardabosques cuidamos el medio ambiente! Alcalde, este 8 de marzo toda la ciudad se la jugó por la mujer, la mujer fue protagonista. Mucha participación ciudadana, eventos en simultáneo. Nos pusimos la 10 por la mujer. Es que la mujer es lo más importante que tenemos en la ciudad. Más que felicitarlas en su día, es decirles que tenemos que seguir apoyando ese empoderamiento en lo femenino. Seguir protegiéndolas. Tenemos que erradicar el feminicidio de nuestras sociedades. Respetarnos como comunidad. Tenemos que ir trabajando en convivencia. Ese mensaje del viernes es un mensaje de solidaridad y de respeto. Por esas mujeres que son nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras tías. Esa es la mujer que tenemos en Itagüí. Mujeres berracas, echadas para adelante. Yo estuve feliz ese día, trabajando por mi ciudad. Hicimos muchas cosas, Santi, ¿no? Así es, alcalde. Vamos a ver esa nota de las mujeres transformadoras de la ciudad de Itagüí. Bajo la consigna Mujeres Transformadoras en nuestra ciudad, conmemoramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la fecha perfecta para unirnos como sociedad en la garantía de los derechos de todas las mujeres, sumándonos a la lucha histórica por una vida libre de violencias, por la autonomía económica, el acceso a la educación, la eliminación de prejuicios y la equidad de género en todas las esferas sociales. En esta fecha, para nosotros es muy importante recordar la relevancia que tenemos en el marco de la atención y el acompañamiento a las mujeres. Queremos que las mujeres itagüiseñas puedan vivir en entornos en los cuales se puedan sentir protegidas, seguras y amadas. En la Secretaría de la Familia nos enfocamos en que cada una de ellas puedan saber que están acompañadas desde la modalidad o el enfoque de protección para la garantía de sus derechos, que puedan sentirse escuchadas frente a diferentes necesidades, no solamente en materia de seguridad, sino también en materia de desarrollo e inspiración profesional. Y que también puedan sentirse acompañadas para el desarrollo y el ejercicio de cada uno de sus sueños y de sus deseos. Queremos que las mujeres puedan ser mujeres empoderadas, mujeres libres, mujeres seguras, mujeres fuertes. El 52% de los habitantes de Itagüí somos mujeres. Las mujeres movemos la fuerza itagüiseña, desde la industria, desde el comercio, desde la cultura, desde los servicios, pero también desde nuestros hogares, desde ese cuidado del hogar. Así que reconocemos la importante labor de todas las mujeres desde los diferentes roles que desarrollamos. Nuestra Agenda Cultural de Ciudad estuvo compuesta por el Cine Club Todos al Caribe, ciclo Mujeres Transformadoras, la Eucaristía por los Derechos de las Mujeres, la Feria de Emprendimiento Emprender en Femenino, en la que trabajamos por trazar un camino hacia la equidad. Por primera vez realizamos la entrega de galardones Mujeres Transformadoras de Itagüí, ceremonia con la que exaltamos y reconocimos a las mujeres que desde diferentes frentes sociales y desde su cotidianidad trabajan para construir territorio, tejer sociedad y transformar realidades. ¿Y tú por qué eres mujer transformadora de Itagüí? Porque trabajo por la construcción de los estereotipos que nos sitúan a las mujeres en una condición de desigualdad y por la construcción de una vida libre de violencias y en libertad. Porque le brindo a todas las deportistas esa pasión, ese amor, esa entrega hacia el deporte para que ellas cumplan todos sus sueños, todo lo que se propongan y nunca se rindan. Tengo una empresa que cree en el talento de la mujer itagüiseña, de la mujer diferenciadora y de la mujer emprendedora. Porque en el arte he encontrado la oportunidad para empoderar a las mujeres de mi territorio. Porque creo en la abolición del ser humano, en esas mujeres que encuentran su ikigai o su propósito de vida, primero queriéndose a sí mismas y transformándose así para transformar también la vida de la sociedad, de su familia y de otros y otros. Cerramos este día con el stand-up comedy Todas las mujeres somos seguras, valientes y transformadoras de la comediante Zulima Ochoa, quien entre risas y humor nos invitó a reflexionar sobre los derechos de la mujer, los estigmas sociales, el machismo, entre otros temas que giran en torno al hecho de ser mujer. Concluyendo que la lucha histórica por los derechos de la mujer es una lucha que libramos entre risas, en medio de la juntanza y con la alianza de hombres conscientes. Santiago, hablando en este programa sobre equidad, tenemos que contar historias de nuestro bar aquí en El Rosario, de un joven de Madison que tiene toda una vida de experiencias, de historias y que queremos compartirlas con la gente de Itagüí y con toda nuestra ciudad y departamento. Escalde, lo que nos gusta, salir a los barrios, conocer las historias de la gente, vamos a ver quién es Madison y qué es lo que ha hecho por el barrio. Vamos a verlo, vamos a verlo, cómo está. Siempre va a ser muy bonito y muy agradable hablar del barrio, el barrio donde nací, donde crecí, donde he sido una líder social desde siempre y donde espero seguir trabajando para las comunidades venideras. Toda mi vida he pertenecido al barrio. El barrio ha tenido muchas transformaciones en infraestructura, en cuanto a la comunidad, en cuanto a su gente, porque inicialmente fue formado por personas y familias arraigadas a la comunidad, que éramos más que todo familias todas, todas de apellidos iguales, entonces en sus principios todos éramos familia o todos teníamos un vínculo. Se fue transformando obviamente por las personas que empezaron a migrar y que empezaron a formar una comunidad muy diferente, pero que igual seguimos como con esa unión de barrio y de un barrio tan importante como es El Rosario. Inicialmente se llamaba Rincón Santo y ya después como por connotaciones religiosas se le quiso dar el nombre del barrio El Rosario, ya que Nuestra Señora El Rosario es la patrona del municipio. Fuimos también estigmatizados por una época de la cual no fuimos ajena, la época de la violencia, una época que marcó nuestro territorio, que marcó nuestra gente y que todos de una u otra manera nos vimos envueltos en esa lastimosa época que para beneficios ya la superamos y gracias a la administración de Carlos Andrés Trujillo que hizo parte de ese cambio de seguridad cuando llegó a la administración como alcalde trajo grandes recursos como las cámaras, como más seguridad. Entonces, El Rosario, El Rosario es el barrio de la alegría. El Rosario venga un domingo a calle 15 a bailar porros, a escuchar vallenatos, venga a este hermoso templo. Este es el centro de nuestra fe y el centro de nuestro barrio. Un templo que con el pasar de los años se ha embellecido cada vez más y gracias también a las buenas administraciones de los últimos párrocos. En este barrio encuentra usted gente con calidez humana, que le abren no solo la casa, el corazón y las necesidades, ya que nosotros como hermanos y como vecinos siempre hemos estado ahí en las necesidades del otro. Santiago, la vida da dos oportunidades. La vida da dos oportunidades y Juan Pablo, un joven de Itagüí que era habitante de calle, decidió aprovecharnos la segunda oportunidad que le dio la vida. ¿Y dónde se trata esto? De vivir la vida con pasión, con amor y aprovechar las oportunidades. Juan Pablo es un hombre con resiliencia y yo quiero, Santiago, que miramos la nota. ¿Vos qué pensás? Alcalde, un caso de éxito. La alcaldía acompañó ese proceso, le dio la oportunidad a este joven y hoy es una persona que le aporta a la sociedad. Vamos a verla. Vamos a dar la nota. Yo estuve en condición de calle. Yo conocí lo que fue el programa Centro Día y a uno le dan muchas herramientas de que sí se puede. El mayor obstáculo que uno tiene en esto es uno mismo. La Secretaría de Familia, ellos me ayudaron a entrar al programa de Centro Día y ya en Centro Día uno recupera mucho la vitalidad con los alimentos, con el sueño, con los profesores, con los operadores. Y ellos me ayudaron también a crear la hoja de vida, a repartir hojas de vida a diferentes empresas y esta me acogió. Juan Pablo, desde que llegó, es una persona que se ha mostrado muy colaborativa, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de salir adelante. Es una persona que nos ha enseñado que se puede salir de situaciones complejas y, digamos, volver a empezar. Yo creo que no nos podemos quedar con la primera impresión y, más que todo, para las empresas que al momento de hacer un proceso de selección se pueda, digamos, ver más allá, ver más a la persona y ver como las ganas de aprender y ver que hay gente que merece segundas oportunidades y que lo van a lograr. Yo en estos momentos volví a recuperar, volví como a renacer. Es una de Fénix que resurge de la ceniza, literalmente, porque esos problemas de la alcaldía sí sirven, vale la pena. La idea es ser ejemplo y ser espejo de todos, que sí se puede. Y me vine para Urrao, imaginen pues, a quien me encontré aquí en Itagüí. Trader de Urrao, el hijo de Baristo, Carmelo. Carmelo, se le fue la gente, hermano, vea. Escalde, acá terminando en el Rosario, contándole a los itagüiseños todas las buenas acciones que hacemos diariamente por ellos. ¿Y dónde nos vamos a ver en ocho días? Santiago, vamos para la vereda La María. Allá estaremos dentro de ocho días hablando de historias de Itagüí, hablando de nuestra ciudad y hablando de todo lo bueno que estamos haciendo, porque es la ciudad de nosotros, nuestra ciudad, todos somos Itagüí. Que nos esperen en La María, allá vamos. Allá nos esperan en La María, allá nos esperamos pues, que nos acompañen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!